¿Qué es el húbito? Estamos frente al húbito, que está acompañado de una gran cantidad de bromelias y colibríes. A ver, del húbito, yo con el tema de los silleteros y con la venia del doctor voy a hablar alguito porque yo hice uso de las flores del húbito para colocarle a mi silleta ahora años con la silleta tradicional. Ya eso ahora no se puede y está muy bien coordinado y muy bien hecho porque es que estamos en un ambiente donde se está deteriorando mucho, perdonen la redundancia, el medio ambiente se está acabando mucho. Y entonces esta es una de lo que tratamos de hacer acá, conservar estas especies que hay muchas extinguidas en este momento. El húbito tiene unas flores muy, 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 muy bonitas. Que tiene frutos, acá me acabé de encontrar una húbita, está un poquito verdosa, le encanta mucho a las aves, muy jugoso. Hay varios aquí en Santa Elena y es rico. De ahí que le encanta mucho a los pájaros, a las aves. Este es el monte, es de la familia de las ericáceas. Su nombre científico es Cabendisha púvesens. Es una especie muy abundante aquí en Santa Elena. Los frutos les gustan mucho a las aves, las flores las visitan mucho los colibríes. Los fruticos también los consumimos nosotros, las personas. Son dulcecitos como dice don Arizquídez. Es un árbol que crece como vejuco también, o sea, que tiene unos tallos así como alargados y se va reposando como sobre él mismo. Le llaman también pues de esa manera un árbol vejucoso.